Amigos, el video de hoy trata sobre si el sexo y la masturbación producirán un efecto nocivo en nuestro rendimiento deportivo y por ende también decaerá nuestra masa muscular a nivel del ejercicio. Se los voy a explicar a continuación, quédate ahí. Estamos diciendo que no es nocivo para la salud y menos para nuestro rendimiento deportivo. Al revés de eso, tendrá algunos beneficios que en nuestro cuerpo se verán reflejados hormonalmente. Primero que todo, liberará la hormona sexual masculina que en este caso es la testosterona. Esta hormona es la responsable de brindarnos agresividad y por ende esa agresividad nos dará mucho incremento de masa muscular. Un fuerte deseo sexual nos dará altos niveles de testosterona que serán muy bien asimilados por el cuerpo. Se recomienda estimular el deseo sexual antes de ejercitarnos porque nuestro rendimiento deportivo aumentará en unos niveles óptimos para nosotros. Pero no es recomendable hacer acto sexual tres horas antes de entrenarnos porque también liberará hormonas que lo que hacen es relajar y adormecer el cuerpo lo que hará que nuestro nivel no sea el que queremos en nuestra práctica deportiva. Además del rendimiento físico, el rendimiento psicológico lo que está acá se verá totalmente afectado en nuestra práctica deportiva. No estaremos totalmente concentrados, estaremos distraídos y nuestro rendimiento deportivo decaerá mucho, mucho, mucho. Cabe recalcar que luego del ejercicio lo que hará el acto sexual y eso para próximos será beneficiar la respiración muscular en nuestro cuerpo. Ese fue el video de hoy, espero les haya gustado, espero les haya servido un poquito así que el sexo y la masturbación no tienen nada a nivel físico que nos afecte a nivel psicológico si tienen muchas afectaciones. Y bueno, espero que les haya gustado, espero le den like, se suscriban, principalmente se suscriban y lo compartan si les gustó. Muchas gracias, gracias por el apoyo, saludos desde Locura Fitness. Mi nombre es Javier, recuérdenlo y siempre cumplan sus sueños para adelante. ¡Chao!